Hablando de hermosura, yo no sé si usted apreció en redes sociales la hermosura que tenemos como Miss Universo con unos outfits espectacular y es que todavía sigue en Brasil, Armando nos cuenta todos los detalles de toda la travesía de Sheinies Palacios. Se nos viene una gran producción, bueno de hecho que ella siempre ha tenido una, bueno, la gran producción de Miss Universo que de hecho, bueno, ahorita mismo, bueno, pero entre María, bueno. Mira, no sé, pero ese bueno me recuerda algo muy importante que más adelante se lo voy a comentar. No te lo puedo decir ahorita, Karen. ¿Algún tren de humor? Es de humor, sí, es de humor. De hecho que sí, es como que bueno, sí, pero bueno. Pero bueno, más adelante lo vamos a conocer. Llegó el momento de hablar de nuestra Miss Universo Sheinies Palacios 2023, por supuesto, nada más y nada menos que ella está en Brasil para una marca oficial de accesorios. ¿Podemos decir la marca, verdad, Pandora? Por supuesto, Pandora aquí ya no está aquí. Ya no está en Nicaragua, que vale para mí. Pero bueno, ella se encuentra en este país y ha lucido fenomenal. De hecho que el productor nos estaba comentando de que los vestuarios son de diseñador venezolano. Fue confirmado así que la están vistiendo súper bien. De hecho, ella ha compartido muchísimos videos a través de las plataformas digitales. Ha comentado también de que se la ha estado pasando súper bien. Ha ido al Carnaval de Río de Janeiro, que está espectacular. Yo no sé, pero es el mejor carnaval que puede existir en el mundo mundial. Y ahora precisamente ella se encuentra también con un grupo de influencers de alrededor del mundo, entre ellos Kuno. Así es. En Andrea Tobar, Miss Universo Colombia 2016. Se encuentra Amanda Dudamel también en ese evento. Rara vez no se ha tomado fotografías con todos, pero sí, ella también es cortada con Milana, que es la manager. Y también anda con un maquillista que también lo puso la organización de Miss Universo. Para mí yo siento que a Cheney le están sacando el máximo provecho. La vimos con ese vestido color, no sé si verde, olivo, amarillo. Perfecto. De hecho, ahí con muchos brillos, que fue la noche de fantasía que estuvo luciendo. Vos sabés que ahí todos los influencers se visten de lo más extravagante posible. De eso trata también la experiencia de Pandora, que así le llaman. Y la verdad es que la idea de ellos es poder compartir con todos los creadores de contenido, que en este caso son influencers con millones y millones de seguidores. Normalmente llevan a un artista, hay que ver si van a llevar a un artista. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de las redes sociales. Se ha compartido también con varias Misses, dentro de ella Miss Ecuador, que fue top en el año 2013. Muchísimas redes sociales, muchísimas de las chicas en redes sociales han comentado que Cheney se ve fenomenal. Es Galilea Montijo, que es una presentadora de muchísima trayectoria en el mundo de los reality shows. Se tomó una fotografía con ella y también daba a conocer que ella es hermosísima, que Cheney se gana el corazón de todos los asistentes en el momento. Me encanta como el público también ha tenido y ha compartido varios videos de ella. Un chico venezolano que también está radicado en Brasil. Le dice, quiero que me regales un autógrafo. Y ella le dice, sí, claro que sí. Entonces, estaban comentando también eso, el sabor latino. Ella le va súper bien estar en ese país, porque recordar que Cheney es como que representa 100% a la mujer de toda Latinoamérica. La verdad que se lo está disfrutando, se lo está gozando. Me encanta que también sea muy activa en redes sociales. No sabes que eso vende muchísimo. A diferencia de los años anteriores, las ex reinas de Miss Universo casi que no compartían nada en sus redes sociales. Cheney ha estado bien activa, publica videos, comparte fotografías. Y eso me gusta muchísimo. Se viene una gira por el continente asiático. Luego de volver de Brasil, va a Nueva York. Y de Nueva York se va hasta, por supuesto, Asia, donde irá Tailandia, Filipinas, entre otros países más, para que usted también esté muy pendiente de sus redes sociales. Qué bueno que en lo que va del año 2024, ¿cuántos países ha recorrido? ¿Estuvo en México, Brasil? Indonesia. En Indonesia. En Indonesia no fue el 2023. No. O ahora. Ok, llevamos tres países, ¿cuántos más? Bueno, en El Salvador, obvio, porque no sabes qué. No. Tres países. Ajá, habló del 2024. Qué bueno, que apenas estamos en el mes dos. Va para Ecuador también. En el mes dos. Va para Ecuador a coronar a la reina Miss Ecuador 2024. Significa que en un mes ha recorrido tres países. Ahora imagínense todo lo que la espera en el resto de meses durante el 2024. Yo le mandé a Alejandra un video. Yo ahorrando todo un año para viajar una vez. Yo le mandé a Ale un video donde ella sale bajando el helicóptero así bien como que, mira, yo no sé, pero me encanta Cheney, se lo está disfrutando. Yo siento que el universo y Dios la ha premiado con este gran título. Es demasiado. Yo le decía a Alejandra, mire, y nosotros. Es espectacular. Y nosotros, le digo a Alejandra, y nosotros bajándonos del taxi, Alejandra. ¿Cómo te imaginas? Hace esto, hay niveles. Hay niveles. Hay niveles. Saluditos, bueno, a la flaca por allá que se lo siga disfrutando. Yo me imagino cansadísimo esto de viajar. Súper cansado. De hecho, después del New York Fashion Week, al día siguiente apareció en Brasil y es como que muy cansado. Pero yo sé que ella se lo está disfrutando un montón. Y me encanta que está poniendo a Nicaragua en el ojo del radar de muchísimas personas. No te he fijado que después de mis universos, como que los Nicaragüenses han resaltado muchísimo. Muchísimo en deporte. En muchísimas facetas, deporte, modelaje, maquillaje, actuación. Qué bonito. Pero bueno, se nos vienen muchísimas cosas positivas para los nicaragüenses. Un momento, irnos al otro lado de estudios, hablemos de cosas positivas como la comida. Qué rico es comer, de verdad. Y la chela lo sabe muy bien, así que nos vamos a la cocina. Pero mira, la chela no iba a cocina y ahí está metida. Eso es que quiere robar. Yo no sé qué es lo que querrá ahí, pero bueno, vámonos al otro lado de estudio a ver qué nos tienen los chicos por allá.